Un dinero mal gastado es cuando compras cariño Yo cometí esos errores, por eso es que se los digo Que les sirva mi experiencia, es lo que digo a mis hijos Recuerdo que ya hace tiempo yo tenía mucho dinero Me sobraban las mujeres y tenía muchos amigos Pero ahora que no lo tengo, me miran como a un mendigo Me puse a comprar amores, me puse a comprar cariño Ahora que me miran pobre, se acabaron los amigos Aunque tarde me arrepiento, por eso es que se los digo Así es hijos míos, cuando tienes dinero Te sobran las mujeres, te sobran los amigos Hasta los compadres también Y cuando te miran pobre, ni quien se acuerde de ti Es muy triste, pero muy cierto Hoy solo vivo esperando que un día me llegue la muerte El castigo lo merezco por haber sido tan tonto Si tuve mucho dinero, y me lo acabé tan pronto Hijos no todo en la vida, lo que relumbra es el oro Porque yo andaba en las nubes, y me caí yo en el lodo Mírense en este espejo, como acabé muy enfermo Me puse a comprar amores, me puse a comprar cariño Ahora que me miran pobre, se acabaron los amigos Aunque tarde me arrepiento, por eso es que se los digo